Con seis industrias nacionales, Cumanayagua es el segundo municipio en importancia económica en Cienfogos. La industria láctea sobresale por el encargo estatal al asumir la entrega de alimentos en todo el territorio sureño. Un joven cumanaayagüense tiene la misión de buscarle solución a problemáticas que a diario tienen en la fábrica. Con el torno contribuye a mantener el funcionamiento de una empresa, como por ejemplo esta, que es una empresa muy grande, es una empresa que lleva muchos años de producción, prácticamente desde que se fundó, tiene los mismos equipos. Entonces, con mediación del torno y de las máquinas y herramientas que yo estudié en esa rama, contribuye a mantener la fábrica trabajando. Vinculado al movimiento anirista desde que comenzó a laborar, este hombre es ejemplo ante el colectivo al ostentar varios reconocimientos en la organización y el sindicato de alimentaria y la pesca. Es cada jornada espacio para que Abdiel ponga en práctica sus habilidades y salga a la producción del día. La planta de helado tiene sus equipos muy obsoletos, muy desgastados. Ha habido que modificar muchas cosas, muchas cosas prácticamente a la fábrica de helado. Si no se modifican esas piezas, estuviera para, no estuviera produciendo a la cantidad de helado que produce esta fábrica hoy por hoy. Es prácticamente la única en el país que hace esa producción, gracias a todas esas innovaciones, a todos esos inventos que se han hecho. En la jornada de homenaje a los aniristas, que hasta el 31 de octubre reconoce a quienes crean en cada uno de los 68 comités de innovadores y racionalizadores que tiene el municipio, 1.159 asociados logran cada día la propuesta a soluciones en un movimiento que tiene resultados en el país. Guillermo Martínez López, Notisur.